FED UP es un nuevo documental donde pues narras la historia lamentablemente de un problema de una epidemia en este país no si hablamos de la adicción a el azúcar en específico y del increíble poder adictivo que tiene en comparación por ejemplo con otras sustancias como la cocaína creo que es cultural creo que crecimos con un rollo en donde por ejemplo el gordito simpático es saludable cuando no lo es. ¿Cuál ha sido así como medio tu pecado? A mí me encanta el azúcar y soy un adicto al azúcar y me gustó mucho el dulce y ahora que vi el documental dije percibía que algo estaba mal porque me como demasiado. Siempre tienes que comer postre. Sí, por azúcar y obviamente me hace daño como a cualquier persona pero esa es mi debilidad y lo estoy pensando en lo profundo lo estoy tratando de evaluar lo más intensamente que puedo porque si quisiera cambiarlo. Aparte de FED UP tienes también otros proyectos de este año como por ejemplo Panic Five que me estabas diciendo que es básicamente una historia que tú viviste en la vida real y que la quisiste llevar a la pantalla ¿no? Pues empujado por toda la desesperanza que vivo por la violencia en mi país empecé a hacer un documental y me subí a las ambulancias en el DF y el área metropolitana a grabar lo que pasaba ¿no? Y viviendo una de estas experiencias con un Cinco Bravo. Cinco Bravo es la clave de herido de bala en la Frecuencia Nacional de México. Fuimos a recoger a un chavo que estaba herido de bala y hubo un momento en el que mientras el chavo por su vida me volteó a ver, solamente inclinó la cara y me vio a los ojos. Y para mí fue como algo que a la fecha se me pone la carne chinita porque me cambió. Entonces escribí un guión inspirado en esos hechos y se llama Pánico Cinco Bravo. Son cuatro paramédicos que negocian por sus vidas con un narco al recoger a un Cinco Bravo pues que es la persona equivocada. Es una película de suspenso, es un trailer, es un terror psicológico. Hemos ido a varios festivales ya con la película y además me ha gustado mucho ver la reacción positiva de la gente. Si tú pones una película en casa sería como de ese tipo. Sí, yo soy fan de las películas de culto como Scarface por ejemplo. Me gustan ese tipo de pelis. No que no vea ahí de repente alguien me lleve a fuerza a ver una comedia romántica.